Conquistando mis sueños Muchas veces dejamos de lado aquello que Dios quiere que hagamos. Quizá, en tu interior, Dios ha estado tratando contigo acerca de perdonar un mal. Volver a ponerte en forma, tener una actitud mejor, pasar más tiempo con tu familia. O quizá es un sueño o una meta que tú sabes que deberías intentar conseguir. Como comenzar un negocio, escribir un libro, formar parte de una organización, aprender un nuevo pasatiempo. Tú sabes que Dios lo puso en tu interior, pero muy a menudo ponemos excusas que nos frenan. Cosas como, estoy demasiado ocupado, lo intenté y fracasé, no tengo talento para ello, me hicieron mucho daño. Es fácil quitarte a ti mismo la idea de tus sueños y metas. Demasiadas personas se conforman con la mediocridad. Pero la buena noticia es que Dios nunca aborta un sueño. Nosotros podemos renunciar a ellos. Podemos dejar de perseguir nuevas oportunidades. Podemos dejar de creer que superaremos algún obstáculo. Pero Dios aún tiene la intención de hacer que se cumpla cada sueño, cada promesa que Él puso en tu corazón. Quizás pospusiste dar el primer paso ya hace una semana, un año o veinticinco años. Pero Dios está diciendo, no es demasiado tarde para comenzar. Aún estás a tiempo de llegar a ser todo lo que Dios quiso que fueras, pero debes hacer tu parte y salir del punto muerto. No eres demasiado mayor o demasiado joven. No has perdido tu ventana de oportunidad. El sueño sigue vivo en tu interior. Ahora deberías levantarte en fe y decir, Este es mi tiempo. Este es mi momento. No estoy sentenciado a quedarme donde estoy. He permitido que las excusas me detengan durante mucho tiempo. Pero hoy daré pasos de fe para perseguir nuevas oportunidades. Para explorar nuevos pasatiempos. Para romper malos hábitos. Para deshacerme de ideas erróneas. Sé que no es demasiado tarde para lograr todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si tú tienes esta actitud, el resto de tu vida puede ser lo mejor de tu vida. En la Biblia, cuando Pablo le dijo a Timoteo que avives la llama del don de Dios, estaba diciendo, Timoteo, la vida se va volando. Ocúpate en seguir tu destino. Tienes que apasionarte acerca de lo que Dios ponga en tu corazón. No dejes que una decepción o incluso una serie de decepciones te convenzan para que abandones y te quedes donde estés. He aprendido que cada revés significa que estás a un paso más cerca de ver el cumplimiento del sueño. Tienes que llegar a tus puertas cerradas para poder llegar a tus puertas abiertas. Quizás lo hayas intentado y hayas fallado mil veces. Pero nunca se sabe si en el intento 1001 quizás la puerta se abra de par en par. Aviva el fuego de tu interior. Quizás hayas experimentado algunas decepciones. Quizás las cosas no hayan salido como esperabas. Pero sacúdete la decepción. Cree en una nueva visión fresca para tu vida. A continuación, declara conmigo lo siguiente para reafirmar tus sueños que están por llegar. Yo declaro que no es demasiado tarde para lograr todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. No he perdido mi ventana de oportunidad. Dios tiene momentos de favor en mi futuro. Y Él me está preparando ahora mismo porque está a punto de liberar una gracia especial para ayudarme a conseguir ese sueño. Este es mi tiempo. Este es mi momento. Lo recibo hoy. Esta es mi declaración. Este ha sido el día 4 del libro Yo declaro de Joel Osten. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios Yo declaro bendición en mi vida para yo saber si te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en este link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Rodolfi. No olvides suscribirte. Gracias.